Damaris Rojas obtuvo fama luego de participar en Enamorándonos, programa de TV Azteca, sin embargo, dejó la empresa para abrirse nuevos caminos con la competencia, aunque no le fue tan bien como esperaba. En una entrevista para TV Notas, Damaris reveló que su experiencia en Hoy, matutino de Televisa, no fue muy grata. La examorosa confesó que una de las conductoras la trató muy mal y que uno de sus compañeros no sabía ni decir bien su nombre. Fue así que Damaris confirmó los rumores de que no todos los integrantes de Hoy la aceptaron en el equipo, no obstante, no se trató de quien todos decían. Para sorpresa del público de Hoy, Damaris señaló que Natalia Tellez fue quien la hizo pasar malos momentos. Ay, no tengo que quedar bien con la muchacha, señora, señorita ni sé que sea, no me dejó ni hablar, o sea en mi sección no me dejaba ni hablar, Natalia, super mal, me fui con muchísimo coraje. En cuanto a Andrea Legarreta y Galilea Montijo reveló que se portaron muy amables y que a diferencia de Natalia, le gustó compartir el foro con ellas, pues reconoce que tienen más experiencia en la conducción. Me saludaron, fueron muy amables. Damaris confesó que sí se quedó como el perro de las dos tortas, sin enamorándonos y sin hoy, pero comentó que afortunadamente pudo encontrar trabajo nuevamente y que le va muy bien. Mira aquí la entrevista completa, ¿crees que Natalia Tellez es como Damaris dije? Fuentes, Facebook, TV Notas, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Gracias. Y La